...las fiestas en Nahuatl, donde se lleva a cabo unas fiestas tradicionales muy especiales, de las más importantes quizás a lo largo y a lo ancho de todo el año. Aquí están para usted, a través de Mexicanal. Bueno, pues estos son los caminos de Michoacán y ahora nos estamos trasladando hacia la ciudad, poblado, tierra, como usted le quiera decir, pero es algo maravilloso, que es Nahuatl, donde se dan prácticamente unas festividades a nivel internacional impresionantes, ya que está considerada como la catedral de los jaripeos. Vea usted todo lo que es lo tradicional, las fiestas muy nuestras del estado de Michoacán, y más en este lugar tan maravilloso como lo es Nahuatl, en donde se presentan ganaderías de lo mejor de la República Mexicana. Y estamos ya con esta primera jugada, vea, es un toro que sale largo levantando el padrín, el jinete aventando, el sombrero en señal de que prácticamente se siente ya dominador sobre este ejemplar, ahí el toro se pega a los paneles, ya están a punto de hacer una entrega, es una característica que se tiene en esta población, donde bueno, el montador, aparte de disputarse un premio en efectivo, en las familias, hay familias que hacen palmas, ya sea con cochas, movijas, ropa, son unas palmas impresionantes, hay jinetes que bueno, les gusta montar ahí porque es más el premio en palma que se lleva, que los dólares en efectivo que les da la gente, vea usted, esta siguiente jugada, bueno, es un toro que a las vueltas se deshizo de su montador sin ninguna complicación para este toro rápido, se deshizo aquí esta siguiente jugada, bueno, un toro que desde que salió llevaba en malas condiciones al jinete, ahí los caporales, vea usted, no se la perdonan tampoco los toros a pesar de que son las personas que cuidan y que los dan de tragar, ahí no falta el clásico valiente que pues quiere sacarle alguna vuelta a estos ejemplares, ejemplares de la ganadería de Aguazarga que en esta ocasión, bueno, pues se presentaron aquí en Aguaxen, vea usted la presencia que tienen estos toros, aparte de ser toros muy buenos para reparar, bueno, pues son todos valientes, son todos bravos que ya tumbó a su montador, anda buscando quien se la hizo, ahora tú me la pagas y bueno, alguno de esto es parte también de la diversión, aquí estamos presenciando el baile, esto es algo también muy tradicional, ahí en Aguaxen, las gentes que se encargan de hacer las palmas, bueno, pues disfrutan realmente de estas festividades, son gente que con la banda, pues vea usted, están bailando ahí, todo el mundo va a divertirse, a disfrutar de estas celebridades como son en Aguaxen, Michoacán, ahí estamos viendo también los clásicos toritos de luces, estamos ya con la siguiente jugada, un toro que sale levantando el cuadril a las vueltas, al parecer es el aijado de la muerte, el gran calero de Pascua, un jinete, pues todo show, todo espectáculo, los ganaderos son los que se llevan las palmas hasta su rancho, hasta su casa, y esto es algo que usted debería de ir, la verdad, el día que tenga la oportunidad de venir, bueno, pues venga a Aguaxen, Michoacán, y recuerde usted, los toros no se ven igual de la barrera, se ven mejor en el palco VIP, naturalmente, en Estrellas del Jaripeo, leyenda continua. ¡Gracias!